El romanticismo de la noche de Núñez Antigüera envuelve en una magia especial a la plaza masca de Molina, que espera ansiosa el encuentro con la llena de gracia. El claustro de Santa María se ha convertido en un epidero de hermano contadero, agólico, que se arremolina en torno a la señora de Núñez Antigüera. Se apaga la luz, la puerta de la basílica se abre y comienza a andar el guión. Suena el llamado y el ritual de la primera llamada se hace realidad uno en uno. La señora se lleva al cielo y el paso avanza como una agua de luz por el claustro mientras suena el Ave María, auxiliadora de García y de la calle. Ya está el paso de la calle y en el caso de Santa María tenemos la oportunidad de cantar a la Virgen con la oración que nos enseñaron en el infante de nuestros padres, el Ave María de Cristóbal Núñez Antigüera. Ave María es una mancha profesional que genera su décimo aniversario y está dedicada a la reina de Munez Antigüedense. Es una mancha de corte clásico romántico, con sabor farfariano, que resume perfectamente la belleza de la llena de gracia, siendo una de las manchas más reconocidas de su compositor, debido a las numerosas interpretaciones que desde ya se han realizado sobre todo en la provincia de Cádiz y Sevilla. Presenta un trío para el canto del Ave María, para su vista, y coro, original de su color, y que se viene interpretando de dicha forma en las procesiones que se le requieren en húmeda. A la sociedad filarmónica nos enseñó a la gracia, con la solista Dolores Jiménez Soguero, que tenemos el placer de contar con él. Gracias. 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 Gracias.